ocurrido en territorio venezolano. Los investigadores esperan que las últimas palabras de la tripulación ¡708! ¿Tienen algún problema? les ayuden a establecer las causas del accidente. ¡Tenemos pérdida total de combustión! Pero al contrario, el misterio se profundiza. ¡Entramos en pérdida, capitán! ¡Entramos en pérdida! Los pilotos no se ponen de acuerdo en la razón por la cual el avión se precipita a tierra. Ahora los investigadores deben averiguarla.